Hola amigos de mi canal, resulta que estamos aquí en el 20 de noviembre, hola, y estamos aquí en la espera del desfile, como ven, viene el, la escolta del ejército nacional, lo que es la guardia nacional, y pues, hasta que va a disciplinar, no necesitan alinearse, ellos van bien alineaditos, mi gordito ya viene bien cansado, híjole, aquí no nos van a dar ningún show por lo que estoy viendo, no tocaron, ve, ni por, ni porque van a salir en el canal de YouTube de aquí, de Xiltepec, ay, vienen todos los niños de educación especial, ese muchacho, el de la, el de la, esa ya va bien cansado, ay, allá era pura planada, me dijeron que era pura planada, el gordito, ay, no, mira, a qué horas dieron el show, por dios, hola, adiós, bye, eso, se lo tiran al viejito, ¿qué fue? el niño recogiendo los dulces, adiós, sí, ahorita, ahorita recogiendo hola, hola, muy bien adiós ay, la banda de guerra de los niños de la escuela federal, Manuel Tamayo, ya va bien cansado hoy, ya va bien cansado, ya va bien cansado, es banderilla, ya no, ya no, ay, la princesa, esa es Hanna, Hanna, la hija de la profe Nico, está la niña de Don Toño, está la niña de Judith, y como ya le caló el sol, mira, ya se van a poner en la sombrilla, amigos de mi canal, estamos aquí en el 20 de noviembre, en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, para todos los que se llaman a Nip de la Rep, es su día, y bueno, estamos aquí, viendo que también las mamás vienen revolucionarias, y pues vemos los chiquititos, ya van un poco cansados por la subida, cansados, agotados, o sea, con mucha sed, ¿verdad? y la escolta también ya lleva red, Hanna está inquieta por ahí, vemos a Hanna, saludos Hanna, ahí está Hanna, por allá está Ale, y la de Judy, que ya está bien desesperada, la de la bandera, la bandera de la hita de Don Toño, sí, señorita Hanna, ¿cómo le está yendo en el desfile? ¿ya va muy cansada? ¡oh, la hermosa! ¿sí? ni se cansa, híjola, nada, nadita, ¿sí? vamos pasando para el parque, para allá, ¿y ahorita? el parque agarramos, ah, para abajo, ¿para abajo? y después, de para abajo, cerramos allá, órale, ¿este allá? ¿no nos cansamos nada? nadita, híjola, yo no la conocé, yo porque ella quería, Hanna, di, suscríbete al canal, di, suscríbete al canal, ¿y fue, Janita? ¿sí? ¿por qué? dilo, bueno, a eso, Hanna, like para Hanna, ya va bien cansada, dice que no se cansa, ¿sí? seguimos de la escolta, de la, del primario, y ya estoy equivocada, disculpen, del jardín de niños, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, doña Neye! Esa es la tabla rítmica, ve. Van bailando por eso, van tardando bastante. ¡Adiós! ¡Adiós, buenos días! Ahora sí me voy a saltar ahora hace un ratito. Me va a valer. ¡Gardín de niños! Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Yo pensé que nomás había pensado. Me la ganaste, sí. Creo que es uno de los maestros. Sí, pues que hubieran vestido a todos, a los papás y a las mamás. ¡Ay, es Dona! ¡Adiós, Dona! Mi maestro Dona. Estaban bien cansados, ve. La niña ya no quiere, ve. La gordita. No, ya no. Por aquí va a ir. Eso también me imagino. El Manuelito. Yo creo que es que los mamales que ya no tienen la revolucionaria también. Se ven en el chulo. Al miento, por aquí va. Mira, pues. ¡Manuelito! ¡Ya no me ama! ¡Adiós! Está bien bravo. No quería desfilar. No le gusta. ¿No le gusta? No le gusta. ¿No le gusta? Es que ya no quiero. ¿Qué me lo dice ayer? De hecho, ayer este... Me estaba diciendo Belmaro que este... ¡Muchos días! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, la escuela primicia de Hidalgo. Ser nuestros supermercitos. Roque Romero. De cierto manera, es un ritmo. O sea, la primaria... ¡Muchos días! Bastante relajante. ¡Bienvenida al canal! Ya saben que tengo el canal. Ya saben que tengo el canal. Ya saben que tengo el canal. ¡Qué malas! ¿Qué malas? ¿Qué malas? ¿Qué malas? ¿Qué malas? ¿Qué malas? ¿Qué malas? ¿Qué grado vayas? Sí, que uno enseñe bastante. No le gusta. Ah, es que me preguntan a mí... Bueno, es que también casi algo que uno gusta así de manera... Así decís... Ahorita... Ahorita que ya estoy casada, me las pongo. Tú venme... Cuando estabas el verano, nada. ¡Guachicol! ¡Guachicol! ¡Bien! ¡Nos iban a... Mira, ahí vienen las gorditas a baile, baile! Todas las micis... Sí... De todas formas, la labor de los casos está menudo. ¡No! 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 No! No te hagan... No, no te quiero. Ahí hay que poner... No, no te quiero. No, no te quiero. No, no te quiero. Hasta duro el trabajo de la propia Concha y veces. Fue la primaria del estrado. ¿Por qué no tiene más de nombre? 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 Es la primera estrada de acá. Más anterior. 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 ¿Se quedó ahí? Empezamos de primero a tercero. Así es, de tercero ya nos agarraba a otro, de cuarto. De primero a tercero no lo maestran para todos. Siempre teniendo los grupos. El maestro acompañaba de primero a tercero. Cuarto año era otro, un año otro y a sexto. Pero ellos siempre decían que no era conveniente que se cambiara anualmente uno. Por eso se querían venir, eso es llevar a la nube hasta la terapia, donde ya su cereba se les faltaba. Según eso, sus criterios de vida. Allá salen los policías, salen los administrativos, directivos, todos salen al principio con el presidente. Exactamente, sí. El presidente municipal va enfrente a lo todo en el tiempo. No, 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 no. ¿Qué tuvo ellos? Ha sido marcial. ¿Lo va a querer ahora? Sí, sí. ¿Dónde está la Yoshi? Está allá para adelante o no? Es que le vengo dejando su juguito y su juguete. No, no está tu agua. No, no, no. Su mamá le mandó su juguete. Es un primero. Ellos son los de primero también. Se conoce cuando ya procedió de gran viejo. ¿Vienes solita, Yoshi? No, no, no. ¿Con Beren? Ah, Beren no la he visto pasar ahorita. ¿Se le iba adelante yo? Sí, creo que va adelante o va de aquel lado. Ay, gracias. ¿Qué pasó? Creo que ya perdón que no la vi. ¡Mami! Buenos días. ¿Sale tú ahí? Bueno. Híjole, el que le tocó al borracho. Vale, hombre. El cartel. ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! 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 ¿Sí? ¿Por qué no te pusiste esa tabla rítmica? Yo voy dirigiendo allá atrás. ¿A esas mamás también las hubieran vestido, pues? ¿Verdad? ¿Verdad? Un grupo de las mamás cuidando a sus hijos atrás, pues? ¡Ay! ¡Pero cómo, pues! ¡Cati! ¿De qué modo estás, pues? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¿Ya siguen? ¡Ay! ¡Es que también desesperado, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya que no fue sol! ¡Ay, chapo! ¡Hola! 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 me llevo a comer hasta el ultimo no, ¿sabes por qué? sale avance a los demás no, no, no otro rato va a estar ahí vamos de res y 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